La justicia ecuatoriana pedirá la extradición de tres mujeres que sobrevivieron al bombardeo al campamento de Raúl Reyes. Lo curioso es que Ecuador las rescató, las auxilió y les permitió salir de ese país legalmente. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador pidió en extradición a México y a Nicaragua a las colombianas Doris Boorquez y Marta Pérez y a la mexicana Lucía Moret, sobrevivientes al bombardeo al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Las presuntas guerrilleras están acusadas por el juzgado penal tercero de la provincia de Sucumbíos de atentar contra la seguridad de Estado. El comunicado señala que las tres personas estuvieron durante la invasión al campamento de Angostura en territorio ecuatoriano y que por lo tanto el presidente de la Corte de Justicia, José Vicente Troya, aceptó la extradición. Yo he procedido a aceptar la petición del juez de Sucumbíos para solicitar la extradición de Lucía Moret al gobierno mexicano y de las colombianas López y Pérez al gobierno de Nicaragua. El pedido de extradición se realizará por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador a las cancillerías de ambos países. Actualmente, Doris y Marta, presuntas guerrilleras colombianas viven en Nicaragua en calidad de asiladas políticas y la mexicana Lucía Moret afronta en su país un proceso judicial por presuntas actividades terroristas.